bueno como hago yo digamos porque yo puedo haber hecho todo esto en la calculadora calcular la sumatoria calcular la pendiente el error de la pendiente calcular el corte con el eje vertical calcular su por su incertidumbre o error absoluto y haber calculado el factor de correlación listo y al final haber graficado esto lo que tienen que hacer en hojas de papel milimetral o cuadriculados y al final llegar a obtener una ecuación como la que está aquí listo como yo para darme cuenta si estos valores que yo calculo aquí que están representados con rojo que son los valores que están aquí obtenidos en los parámetros del ajuste me quedaron bien o mal entonces lo que se va a hacer es verificar estos valores pero ya utilizando una herramienta tecnológica ustedes van a ver lo sencillo que es que en este caso sería utilizando excel listo entonces cómo se hace esto que llaman el ajuste a una línea recta por un método que llaman regresión lineal o mínimos cuadrados pero ya no volviendo calculadora como es lo que ustedes han venido haciendo asumo yo si no haciendo uso de una herramienta tecnológica entonces qué se hace entonces entonces lo que yo abro un excel listo aquí está el excel básico este ejemplo que estaba exhibido aquí es el mismo que aparece allá en este archivo que son esta misma tabla los mismos datos que están aquí en esta tabla son los mismos que aparecen aquí en este excel listo entonces qué es lo que van a hacer esto que se hace con esta primera tabla o esta que está como modelo ustedes deben hacerlo con todos los otros problemas los primeros cinco que aparecen en ese taller listo por ejemplo 3 aquí aparece es el número del dato dato 1 2 3 4 5 6 7 8 o sea que aquí lo que hago es colocar pues de que n mayúscula que es el número de datos pues que el número de datos es igual a 8 y ustedes quieren cambiarle aquí pues le cambian se saben cámbial o a que quede color rojito para que empiece a aparecerse a los datos que aparecen por allá en la tabla es decir que empieza a aparecer a esto que está aquí bien es por eso está en el modelo listo luego este que está aquí es la sumatoria de los valores de x como se hallan las materias guarda de equipo es sencillo usted lo que hacen es seleccionar todo esto mire toda esta columna desde el dato número 1 hasta el dato número 8 y lo que hacen por acá un poquitico mire es que activen esta operación que le llama a la opción sumatoria no le dan clic y de inmediato aquí aparece en la parte inferior en la celda siguiente la sumatoria de los datos verifiquemos con la con lo que tenemos la sumatoria de los datos de x sería igual a 44 esta es la sumatoria de los datos y lo mismo se hace con los del dato de y desde la columna lleva se seleccionan los datos que va a sumar le dan la opción sumatoria y de nuevo aparece ya la sumatoria de estos datos listo que es lo que yo voy a hacer cuando ustedes me envíen este archivo o porque mire que ustedes para para el parcial me deben enviar dos archivos adjuntos el primer archivo adjunto es de lo que ya quedamos la semana anterior es decir los primeros cinco problemas que ustedes tenían que volar la calculadora de hacer las tablas hacer en la gráfica en papel milimetrado papel cuadriculado hasta llegar a la fórmula matemática esa que tuviera esta forma no que tuviera la forma y igual a m x más b recuerde que este más o menos que aparece después de son los errores absoluto y relativo tanto de la pendiente con el corte con el vertical eso tiene que ir en un archivo listo los primeros esos cinco problemas más los de linealización que recuerden usted la semana anterior también lo seleccionamos no ya están seleccionados los problemitas entonces eso para un archivo adjunto en el otro archivo el otro archivo ya es un archivo de excel o sea que este excel lo que debe tener aquí ya donde está esa pestañita donde dice hoja 1 pues obviamente tiene que ir problema 1 luego otra pestañita problema 2 otra pestañita problema 3 otra pestañita problema 4 y así sucesivamente listo entonces que yo sepa ya que aquí está el análisis del problema número 1 del taller y esto se hace con los primeros cinco problemas entonces explico lo que se hace con el primer problema entonces lo mismo es volver a llenar esta tabla pero ya no utilizando la calculadora sino utilizando excel listo ya sabemos cómo tenemos que 44 hay profito está saliendo un rico pues hombre pues debe centrar y colóquenle pues de que aparezca con otro formato de color rojo ya ellos lo quieren resaltar pues entonces lo resaltan listo eso ya es parte de la parte de edición del documento que ustedes me van a enviar porque yo lo único que hago es cuando yo voy a revisar el excel verifico por ejemplo me hago aquí en esta columna está 44 yo cuando le doy clic aquí mire lo que aparece en la barra de fórmula mire a aparece que sumaron desde la celda de 6 hasta la celda de 13 y si yo le doy doble clic mire aparece ya seleccionado en azul cuáles son las celdas que se sumaron para obtener el resultado que aparece allí o sea lo que voy a hacer es verificar que hayan utilizado estas esto digamos esto estas herramientas que nos ofrece excel para efectuar el asumato de manera más sencilla ahora en esta siguiente columna dice que es x y por y y vamos a que multiplicar cada dato de x con cada dato de y entonces ustedes ya saben que cuando uno va a editar una fórmula uno empieza primero con el igual listo y yo lo que voy a hacer es multiplicar esta celda la celda c6 entonces la multiplico por la celda de 6 y le doy enter y listo y ya aparece el producto de la celda x por la celda y y luego lo que doy es esta fórmula la centralizo para que quede bien bonita y para que esta fórmula se pueda aplicar a la celda de y en la parte inferior recuerden que me voy a este bordecito inferior derecho cuando se vuelve así una crucecita más chiquitica y barro hasta la parte inferior listo ahora el que sigue el de aquí dice que son los x y al cuadrado o sea que coger estos datos que aparecen en la columna c6 y elevarlos al cuadrado entonces dependiendo de cuál sea el formato que ustedes tengan de office ustedes tienen diferentes formas de calcular el x y al cuadrado tener x y al cuadrado es lo mismo que tener x y por x y o sea que yo podría decir que esto es igual a la celda a la celda digamos c6 multiplicada por otra vez la celda c6 le doy clic y le doy enter y listo y quedó elevada al cuadrado luego lo que hago es centralizar ese dato lo centralizo y la fórmula que aplique allí la copia en las celdas inferiores para el y subí al cuadrado sigo un procedimiento similar entonces igual selecciono la celda que corresponde al dato y y la multiplico por ella misma porque ella subí al cuadrado otra le doy clic y le doy enter y ya quedaría en 1.5 elevado al cuadrado lo centralizo listo y aplico esa misma fórmula de ahí para abajo a cada uno de los datos que aparecen en la columna de x y de y ahora esto lo otro es que ustedes organizan para que para que le quede con la misma cantidad de cifras decimales como aparecen aquí en la tabla no tenemos que aquí en la tabla todos aparecen este aparece con una cifra decimal una cifra decimal este con dos decimales entonces aquí vamos a llegar a un acuerdo muchachos para que para que nos pongamos digamos que manejamos el mismo idioma todos listo vamos a trabajar todos ojo vamos a trabajar todos con dos cifras decimales listo ojo todo lo vamos a traer con dos cifras decimales y ustedes ya deben saber cómo convertir todas las cantidades en excel a dos cifras decimales como pues selecciono todas las celdas con las que voy a trabajar y mira acá en la parte superior está donde yo puedo aumentar o disminuir las cifras decimales listo entonces quedamos como quedamos con dos cifras decimales listo entonces aquí harían absolutamente todos los datos de la tabla van a quedar redondeados a dos cifras decimales listo inclusive hasta el resultado final lo mismo coloquemos aquí las sumatorias que también aparezcan con dos cifras decimales para que queden unificadas listo ahora en esta última fila mire pues venir la sumatoria ya expliqué cómo el concepto de sumatoria entonces selecciono todas las celdas que voy a sumar le doy sumatoria y aparece el resultado lo mismo inclusive ya eso lo podría repetir con cada una de estas o la otra es que yo centralizo este aquí y la operación que está aplicada a esta celda que es la misma aplicada a la celda de 14 y c 14 yo la copio así que cuando traje a crucerita porque esa misma fórmula se puede aplicar a toda la celda que se pueden ver en adelante listo y para que aparezcan con rojito pues hombre cambie el formato de fuente rojito y obtenemos los diferentes valores de la tabla sólo quedaría pendiente el de aquí mire resulta que para poder obtener los valores que van en esta parte que dice acá arriba que hay que coger a n miremos si la fórmula quedó bien copiado dice que a n le suma el valor de m por el valor de x y le resta el valor de la y y todo eso lo eleva al cuadrado ¿listo? mírenlo aquí entonces sería a n le suma m que es la pendiente por el valor de x y le resta y y y eso lo eleva al cuadrado pues aquí el valor de la x sub i y y sub i pues ya nos conocemos que son x y y aquí lo que se desconoce es cuánto vale n y cuánto vale m ¿qué quiere decir? que para poder ustedes llenar esta parte de aquí lo primero que deben hacer es averiguar cuánto vale esta m y cuánto vale esta n en los parámetros de ajuste y estos valores son los que ustedes van a reemplazar aquí para poder calcular todos los valores que van en esta columna ¿listo? entonces como se requieren los valores de n y m ¿qué significa? ah pues que tengo que irme a calcular los valores de n y m esto que está aquí es un pantallazo de lo que estaba por allá en excel entonces por ejemplo si yo quiero calcular aquí el valor de m que es la pendiente entonces es sencillo entonces digamos que aquí en esta celda voy a colocar la letra m minúscula que es la pendiente ¿listo? y le coloco el signo igual m igual y aquí al frente va a aparecer el resultado de esto entonces mire esta operación obviamente esto no se va a ver porque esta operación que está aquí esta operación de n por s x y menos s x por s y todo esto es lo que ustedes deben digitar en la barra de fórmulas ¿listo? entonces si yo quisiera obtener este 0,935 ¿qué debería hacer? entonces vamos a digitar esta fórmula matemática en la barra de fórmulas entonces ¿cómo empezaríamos? entonces toda fórmula empieza con un igual ¿listo? y noten ustedes que en la parte, en el numerador aparece una resta como aparece una resta entonces es obligatorio que yo utilice un paréntesis ¿listo? ¿listo? ¿qué aparece aquí? que primero debe aparecer el valor de la n ah, pero es que n es un valor que es fijo vea, n vale 8 entonces coloquen de una vez 8 ¿listo? luego lo multiplican entonces por dice la sumatoria de los x y ¿dónde está la sumatoria de los x y? vea, aquí está x por y y la sumatoria de los y es esta aquí en la respuesta de la celda que lo es entonces estos son los x por y y la sumatoria es este valor que está aquí entonces le damos clic en esta celda sería la celda E14 luego sigue menos sigamos esta fórmula menos sigue ahora la sumatoria de los x la sumatoria de los x sería esta celda, la celda C14 y esta multiplicada entonces por la sumatoria de los y y la sumatoria de los y es esta celda, la celda D14 cierro el paréntesis hasta allí lo que he hecho es digitar ojo, digitar solamente el numerador de esta expresión ahora lo divido pues con slash divido y como hay una resta en el denominador vuelvo y abro otro paréntesis empieza con el valor de la n que ya sabemos que es un valor fijo que es el número de datos 308 y eso está multiplicado por la sumatoria de los xx miren este xx es lo mismo que x al cuadrado y los x al cuadrado son estos y la sumatoria pues sería este dato 320 y dice que a eso le resto le resto la sumatoria de los x la sumatoria de los x que es este 44 ajá por que sigue aquí otra vez la sumatoria de los x entonces otra vez le damos clic en la celda c14 que es la sumatoria de los x y cierro el paréntesis y le doy enter pum y miren lo que aparece allí luego entonces noten ustedes que aquí ya no se ve la fórmula cuando yo coloco mire cuando yo coloco el puntero del mouse y selecciono la celda mire lo que aparece en la barra de fórmulas aparece la fórmula que yo dijiste esto es lo que yo voy a revisar porque cualquiera podría venir y decir meter este dato numérico aquí sin fórmula matemática y recuerde recuerde que acordamos que vamos a trabajar con dos cifras decimales entonces lo que hacen es aumentar o reducir el número de cifras decimales con este icono listo y ahí quedó representada la pendiente con dos cifras decimales o sea que tenemos el valor aquí de la m ahora que como se halla la n ah listo vuelve y juega entonces aquí colocarías n igual y en la celda siguiente digitas esta fórmula matemática listo que es muy similar a la anterior listo y de esa manera se obtienen los valores de m y n que son los que van a utilizar aquí para poder obtener todos los datos que aparecen en esta columna listo a medida que ustedes vayan obteniendo los datos de estas celdas el mismo programa automáticamente te va dando la sumatoria aquí porque recuerde que yo activé la sumatoria creo que fue como de esta celda de aquí la fórmula que se aplicara en todas las celdas adyacentes listo entonces esto es lo que hay que hacer con cada una de ellas ya obtener estos valores que están aquí o sea que aquí van al final van a tener m igual a tanto aquí van a tener n igual a 0,36 luego para que acá aparezca que este es el error entonces insertar le insertan el símbolo correspondiente a epsilon acá estoy llegando tarde bueno no importa símbolo buscamos un símbolo el símbolo de epsilon donde estará por aquí aquí lo vemos listo insertar cerrar ese sería el error de la pendiente error de m igual y acá en la siguiente celda pues deben digitar esta fórmula matemática lo mismo para el error de n entonces insertar símbolo y escogemos de nuevo el epsilon que es el símbolo de error cerrar pero este es el error de n que aquí recuerden que n es el nombre que le estábamos asignando al corte con el eje vertical el que llamamos el corte b aquí lo llaman es n listo entonces y al frente en la siguiente celda pues deben digitar esta fórmula y acá en la parte inferior pues digitan entonces r que es el factor de correlación r igual y en esa celda siguiente deben digitar esta fórmula para qué para que obtengan este valor que al final eso le va a dar 0,98 listo recuerden que estamos trabajando con dos cifras decimales no aquí si yo trabajo este con dos cifras decimales ese me va a dar 0,08 0,08 y este me va a dar la módica suma de 0,51 bueno entonces estos parámetros son los que usted y le colocan aquí el nombre ¿no? sí señor la raíz ¿cómo es que sale ahí? no eso lo van a averiguar ustedes esto no es un curso de excel papi no mentira es que eso depende de la versión de excel que vos tengas porque si es un versión muy viejito te toca digitar es que SQRT porque ese se llama el squad el SQR es para elevar al cuadrado pero el SQRT es para sacarle la raíz cuadrada entonces ahí le va a tocar dependiendo de cuál sea el office que ustedes tengan qué tan viejito sea cómo es que ustedes simbolizan raíz cuadrada porque si no tiene para raíz cuadrada pues entonces elévelo a un exponente fraccional recuerde que todo esto lo hemos que tener todo esto lo vale a un medio ¿no? entonces eso lo debo a ustedes como tarea ¿no? listo ejercicio se llama vamos a combinar y centrar y le colocan aquí el tito parámetros de ajuste listo mejor dicho que quede lo más parecido a esto que está aquí ¿verdad? listo para que ustedes vean de dónde fue que sacaron todas estas cosas que están aquí en esa imagen ¿listo? ustedes recuerden que yo lo que hago es revisar estas fórmulas matemáticas a ver cómo cómo fue que ustedes la digitalizaron bueno hasta allí la primera parte viene la segunda parte la segunda parte es bueno y ahora cómo hacemos la gráfica porque también la gráfica ya no tienen que hacerla ustedes por allá en hojas de papel mini ventilado o estoy hablando del excel ah entonces que son estos dos datos de la columna de la x y la columna de la y entonces ¿qué es lo que voy a hacer? es muy sencillo selecciono estas dos columnas pero sin incluir la sumatoria ¿no? o los datos de x y los datos de y y me voy por acá arriba y mire despliego un menú que dice insertar listo y en insertar por aquí aparecen los tipos de gráficos listo hay un gráfico por aquí miren que si le doy click me despliega un menú miren hay de mire de diferentes de dispersión bueno este esto que está aquí me los uniría me los uniría de esta manera como está indicado primero ustedes lo que van a hacer y noten ustedes que en pantalla van apareciendo los tipos de gráficas dependiendo del formato que ustedes escojan digamos que yo escojo este y este es el que necesito que escojan porque necesito que esos puntos todavía no me los una en excel selecciono ese ¿listo? pero noten ustedes que aquí solamente me da la opción para colocarle un título por favor todos los gráficos deben tener un título entonces este sería la gráfica el gráfica de en este caso como yo no sé qué representaría sería de x versus y listo y le doy enter y ya tenemos el título de la gráfica ahora coloquemosle el nombre de los ejes cartesianos ¿cómo le colocamos entonces el nombre de los ejes? entonces resulta que ustedes por acá tienen un por acá un icono que dice diseño rápido ¿listo? mire y en diseño rápido se les despliega un menú de opciones donde como yo necesito colocarle el nombre de los ejes mire que este que está aquí si me ofrece la posibilidad de colocarle el título el eje y el eje x y aquí aparece el de formato de las series yo selecciono este y aquí le coloco entonces el título a este entonces sería este eje mayúsculo que quede bien bonito eje y a este le voy a colocar el nombre que sería eje x ¿listo? esta parte de serie no es necesaria no la vamos a utilizar entonces la seleccionan y la suprimen le dan a eliminar ¿para qué? porque miren para que la zona de gráfico se les amplíe entonces ya tenemos el título el nombre de los ejes y ya tenemos representados los valores de x y y ¿listo? ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? yo lo que quiero es que me construya la mejor línea recta a través de esto a través de la serie de puntos eso se llama ya linealizar entonces ¿cómo se linealiza? muy sencillo ustedes lo que van a hacer es dar click sobre uno de los punticos cuando dan click sobre uno de los punticos se les seleccionan todos luego ahí mismo presionan en el mouse el botón del lado derecho del lado contrario ¿listo? y se les despliega este menú donde por acá en la parte inferior aparece una opción que dice agregar línea de tendencia entonces le doy click en agregar línea de tendencia y al costado derecho les va a aparecer este menú ¿listo? miren que por defecto el sistema siempre le va a aparecer activado representándole la mejor línea recta a través de esos puntos a través de esos la mejor eso se llama esto se llama regresión lineal pero es que es el único método que existe para ajustar datos no está el exponencial logarítmico polinómico potencial medio hay muchísimos entonces nosotros estamos tratando con el más elemental de todos que es el lineal ¿listo? entonces ya con eso queda trazada la mejor línea recta a través de esos puntos ahora por acá en la parte inferior de ese mismo menú aparece miren si usted yo quiero que aparezca la intersección con el eje vertical ¿listo? y que aparezca la ecuación y va activan estos tres ítems señalar intersección presentar la ecuación en el gráfico y presentar el valor de r al cuadrado este es el factor de correlación al cuadrado ¿listo? y lo que hacemos esa gráfica es coger este cuadrito donde está la fórmula y el factor de correlación lo amplían un poquitico pero noten algo que aquí no aparece el corte con el eje vertical ¿por qué no les va a aparecer el corte con el eje vertical? porque recuerden que yo les di acá dentro de esta opción vamos a ir aquí otra vez yo les di que me intersectara esta línea recta con el origen ¿listo? o sea que ahí estoy asumiendo es que el corte con el eje vertical va a ser cero entonces lo que vamos a hacer aquí es eliminarle esa opción un momentico esta y esta miren la diferencia que hay entre estas dos opciones la diferencia es que en esta no le utilicé señalar intersección porque aquí me intersectaría es la línea recta con el cero entonces por favor entonces para que no me ajuste todas las líneas rectas al cero entonces más bien esta primera opción la de señalar intersección no la vayan a habilitar entonces de esa manera eliminamos esta y nos quedamos únicamente con esta ecuación que está aquí ¿listo? que esta ecuación es la misma que ustedes tienen por acá en el de linealización en este y igual la pendiente 0,94 y aquí dice 0,93 la diferencia es que obviamente es en los redondeos ¿no? y la pendiente aquí dice 0,359 y aquí dice 0,4 es porque aquí lo redondeamos a una cifra decimal ¿listo? entonces aquí por favor déjenmelo tal y como aparezca en el sistema si aparece aquí con cuatro cifras decimales déjenlo así ¿listo? esto es lo único que voy a pedir que aparezca la fórmula matemática de la ecuación de la línea recta y en la parte inferior el factor de correlación al cuadrado si yo necesitaría saber cuánto vale esa r minúscula de la cual estábamos hablando por aquí esta r mire que aquí está pero r al cuadrado pues ¿cómo le quito este cuadrado a la r? pues saquele la raíz cuadrada si alguien quiere ya para que inspeccione en su casa saquele la raíz cuadrada a 0,9569 y dirá que le va a dar aproximadamente 0,98 ¿listo? ahora esta gráfica ¿dónde debe ir? debe ir aquí a un costadito ¿no? ya eso hace parte de la presentación de ustedes esto lo podemos quitar de aquí porque esto era para la explicación entonces ya que a un costado va a aparecer la gráfica digamos que quede por aquí muy bonita y ya lo que viene ahí en adelante es lo que llaman en la construcción que ustedes le hagan el embellecimiento pues a esa gráfica que empiecen a meterle colorcito ¿no? de estos colores de fondo entonces ahí usted tiene que ir en diseño de gráfico en diseño de gráfico entonces que otros colores mire encuentran ustedes que aparezca con un fondito eso ya está a gusto suyo ¿no? y hay más opciones ¿no? esto ya se los dejo a ustedes para que lo cacharreen le busquen cuál es la gráfica que le parezca más bonita y seleccionen la que a ustedes le parezca como mejor presentada